Estamos con vos, estamos mostrando ya imágenes del interior del estadio. Es verdad, el campo en su mayoría ya está repleto. Se ven todavía algunos espacios en las plateas laterales del estadio de Arsenal de Sarandí. Imaginamos también alguna complicación, por ejemplo, en los accesos a la ciudad y a Avellaneda también, el puente Pueyrredón, por ejemplo, donde columnas que apoyan este nuevo frente y que llegan hasta este lugar ahora, se estaban movilizando por allí desde hace varios minutos. Y también en el barrio de Barracas, numerosos dirigentes del PJ Porteño se concentraron para expresar el respaldo a este nuevo frente. Además, hubo algún tipo de concentración en otros puntos, en los accesos y también en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí, y desde aquí lo que podemos agregar, Emiliano, es que efectivamente las columnas van llegando. Hablamos de gente que, inclusive, vienen sus autos particulares, algunos vienen a pie. Te digo esto porque es lo que se vio. ¿Hay micros? Sí, hay micros. También hay gente que viene en autos particulares o que viene a pie. Y vas a ver muchas banderas argentinas. ¿Por qué? Porque la consigna, lo que pidió la expresidenta, es que aquí la gente venga con la bandera argentina. Hoy no es una fecha casual, es el día de la bandera. Manuel Belgrano es uno de los próceres que más le gusta a la presidenta, que más ha destacado continuamente. Así, entonces, es que se va dando esta convocatoria. Aquí está Eduardo Valdés, el exambajador, ante la Santa Sede. Los saludamos, estamos en vivo aquí. Le preguntamos sobre las expectativas acerca del discurso de la expresidenta. Bueno, queremos a Cristina. Yo tengo plena expectativa que el discurso de hoy va a ser... Cristina significa trabajo, significa inclusión, significa los derechos que se han conquistado y que están volviendo para atrás. Esta significa esperanza, sobre todo, y entonces, no solo los que la acompañamos al 10 de diciembre del 2015, sino muchos más que equivocaron su voto se van a sumar a partir de hoy al queremos a Cristina. Muchas gracias. Aquí llega el exgobernador de la provincia. Estamos enfocados en todo lo que significa haber hecho responsablemente un diagnóstico muy claro de una realidad social, económica, a los sectores productivos y a partir de allí una propuesta y unidad ciudadana es un paso superador a lo que en su momento se constituyó el Frente para la Victoria porque busca integrar a todos aquellos argentinos, a aquellos sectores que la están pasando mal, inclusive muchos que fueron esperanzados en búsqueda de un cambio mejor y hoy sienten una frustración, una preocupación, una bronca creciente porque no se han cumplido. Hoy estamos todos acá, en primer lugar, la salvación un día de la bandera que no tiene que inspirar a valores que tienen que ver con las raíces también del peronismo, la soberanía, la independencia económica y cuando vemos un endeudamiento creciente, evidentemente eso afecta mucho a todo lo que significan las presentes y las futuras generaciones. Veo una juventud que se ha volcado hoy masivamente a ser protagonista y no ser indiferente. ¿Qué recorridas por la provincia? ¿Qué dice la gente, Daniel? Dentro de los ámbitos democráticos y funcionamientos, el Congreso tiene una enorme responsabilidad para revertir y orientar las prioridades. Hoy escuchaba al presidente Macri haciendo referencia que habían bajado la inflación, bueno, en primer lugar la inflación hay que tomarla interanual, pero más allá, supongamos que la tomamos de este mes, pero ¿a qué costo social? Porque cuando uno sube las tasas de interés, abre las importaciones y baja los salarios, se retrasa la demanda. Y lo que hay que buscar, bueno, es todo el esfuerzo de reactivar el mercado interno del consumo. Por eso la preocupación también que hemos visto en tantas pequeñas y medianas industrias, comerciantes, en que ven, bueno, cómo su actividad se ha ido deteriorando. Así lo que se busca es precisamente consolidar una alternativa para que los que no están conformes con este cambio, con este rumbo del país, con los resultados gastarados del gobierno, sepan que hay una fuerza que se está reorganizando, renovando sus ideas y sus propuestas para defenderla y ayudar a la sanidad. ¿Y cómo está el peronismo, Daniel? Con una enorme responsabilidad, ¿no es cierto? Con un espíritu republicano, con un espíritu de volcar toda nuestra experiencia y analizar un contexto internacional. El mundo está cambiando, hay nuevas agendas, hoy que tenemos nuevos desafíos, el cambio climático, las nuevas tecnologías, el mundo del empleo. ¿Qué tiene ganas de escuchar de Cristina esta tarde? Yo, incluso, va a ser conociendo su voluntad, su responsabilidad y fundamentalmente la preocupación que es coherente con lo que ella transmitió. Me acuerdo en aquel discurso histórico despedida en la Plaza de Mayo cuando dijo al argentino, bueno, se van a cuidar sus derechos. Y hoy, la unidad ciudadana es el instrumento en el cual la gente creo que va a ir en búsqueda, en defensa propia, a votarlo para poder defenderse de todo lo que está pasando. Siento que es eso. ¿Cómo se recuperan los votos perdidos en la última elección? ¿Cómo se recupera? Bueno, la gente era una evaluación, ¿no? Quien hemos propuesto para enfrentar los problemas pendientes era la agenda del desarrollo, no era este ajuste totalmente innecesario. Exponer a tanta gente a que hoy le esté costando tanto llegar a fin de mes. Cualquier indicador que uno toma. ¿Hay muchos desencantados con el gobierno de Macri? Sí, hay muchos desencantados. ¿Y ahora están arrepentidos? Sí, hay muchos sentidos de frustración. Pero hay que comprenderlos también. Y hay que integrarlos y hay que sumarlos porque la palabra cambio cuando le garantizaban que lo que tenían lo iban a conservar y después iban a estar mejor. Y que venía la unidad del argentino, pobreza cero y otros compromisos más que no se iban a tocar las tarifas. A nosotros nos preocupa la segunda etapa del ajuste. Por eso el momento es ahora ya. Frenarlo para que no se pueda avanzar y se pueda reorientar las decisiones económicas. Cuando se sacan subsidios, como se han anunciado ya, va a afectar el transporte, va a afectar el más aumento de la luz, del gas. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la gente siente eso, que dentro de otras políticas la gente vivía mejor y quiere volver a vivir mejor. ¿Y si hay autocrítica por parte de la policía? Por ejemplo, ¿cuál? Si hay autocrítica. Si hay autocrítica. Hay cuestiones y no se lo van a resolver. Pero bueno... ¿Y el tema de la corrupción? Eso. Todas hay... A ver... López, De Vido, ¿no? ¿No van a decir nada? Sí, la reputación. ¿Pero es un parqueñato? Bueno, no, no. Pero que nadie se ponga nervioso. Que nadie se ponga nervioso, está actuando la justicia. Ahí está la palabra del exgobernador. La pobreza aumentó el desempleo. Pero la corrupción no nos dio la pobreza. Aumentó la inseguridad. El gobierno cerró 7.000 comercios en fábrica. ¿No quieren hablar de eso? No hablen. Sí, no, pero la corrupción es la pobreza, Daniel. A ver... ¿Qué están sacando, Daniel? Daniel, la dirigencia... Una pregunta. La dirigencia está pidiendo... La única verdad es la realidad. Ya está, ya está la pregunta. Y la realidad... Bueno, ahora sí, ya está entrando el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, ex vicepresidente de la Nación también, Daniel Scioli. Ya se abraza con Mariotto. Y ex candidato presidencial, Alan, también. Sí, abrazado con Mariotto. Ustedes saben que el Espacio Miles, que en algún momento estuvo integrado por el propio Mariotto, ex vicegobernador de la Provincia, Luis de Lía. Bueno, lo cierto es que fue excluido de este armado de Frente de Unidad Ciudadana. Y la pregunta es por qué. Y bueno, porque evidentemente no podría traccionar tantos votos, sino dar una imagen que no beneficiaría a este armado que quiere competir en las elecciones y que además podría haber dificultado la constitución de este Frente de Unidad Ciudadana. ¿Por qué? Porque hay intendentes que en una reunión donde cayó de Lía, donde cayó Vudú, se fueron. O directamente, sabiendo que estaban estos personajes, se fueron. No querían quedar pegados a ellos y sus causas acerca de violencia o inclusive de corrupción. Bueno, lo cierto es que ahora Mariotto está entrando junto a Scioli, que en su momento, recordemos, estaban políticamente enfrentados. Hasta que finalmente pudieron encauzar la relación política institucional. Así entonces ven ustedes en medio del caos que se está armando para poder acceder hacia el interior del estadio. Porque ahora hay una mezcla de periodistas, invitados y militantes que en este caso no deberían estar en este lugar. Bueno, Alan, digo, más allá de los que hablaron hasta el momento, allí en las afueras del estadio, palabras más, palabras menos, hay una idea que más o menos se va como formando, ¿no? Esta cuestión de poder captar el voto, más allá de quien sea, insisto, él o la candidata, él o los candidatos, captar el voto de aquellos que no solamente han sido fieles al gobierno anterior y lo han seguido apoyando durante todo este año y pico, sino además a aquellos que en su momento optaron por el cambio, optaron por el gobierno de Mauricio Macri y que hoy se sienten defraudados. Creo que también apuntan mucho, por lo menos lo escuchamos hasta ahora, a ese voto, ¿verdad? Bueno, sí, es válido el análisis que está haciendo, Emiliano. Bueno, yo me voy distrayendo, ¿por qué? Porque veo acá los movimientos que se han andado, recién los gritos, los espujones acá, porque se armó un cuello de botella. Están los militantes, está de hecho Daniel Scioli ahí que no puede entrar, está haciendo señas para que lo dejen pasar, porque tampoco le gusta seguir rodeado de los periodistas que le pregunten sobre causas de corrupción en las que estuvo involucrado. También recordemos el afer que tuvo con Sofía Clérisi, con Gisela Berger, que lo dejó muy mal parado y que hace que hoy posiblemente él no sea candidato a nada. Se lo midió en las encuestas, se registró un efecto residual a partir del escándalo donde él originalmente tiene una postura contra el aborto y de repente le dijo a su expareja que abortase, el chico que está esperando actualmente. Y bueno, lo cierto es que se ha tenido que guardar el exgobernador y hoy lo hemos visto aquí de todas maneras de decir presente, luego que en los últimos días él blanqueara su integración al espacio del Frente de Unidad Ciudadana. Ahí parece que alguien dio el ok para que entre el exgobernador y entonces lento va ingresando ya hacia el interior del estadio. Allí vemos, Alan, reiteramos, mientras hablamos contigo, imágenes ya dentro del propio estadio Arsenal del Sarandí.